Tres semanas llevan, tres semanas. Cállate, cállate. El 13 de septiembre fue. El motín, para poner el contexto. El motín, claro. Sí, hubo un motín que dos supuestos sicarios, Pedro Juaninos, organizaron con pistolas 9 milímetros, a cuartos de apocar la motín para usar como distracción y escapar. Pero llegó la policía, abortó el escape masivo, pero encontraron un cuerpo de un reo. Pedado y copa del 13 de septiembre. Sí, Jaupet, idea de reposar el prohibido y cómo va a ir curir la requisa. Al día siguiente hoy Coavi. Siempre en esas dos requisas se encontraron, si bien no se encontraron drogas, se encontraron armas, armas de fuego, armas blancas. Correcto. Después se realizaron, creo que dos más. El viernes fue el último, por ejemplo, curí. Sí, esas pastillas que se utilizan para, vamos a decir, con recetas médicas. Controlados. Entre otras, remedios controlados. También se encontraron en esa ocasión. Es decir, como se hicieron como tres nuevamente después, tres requisas después de ese intento de motín. No, y acá comentábamos lo del viernes con Osvaldo, porque se habían encontrado tres proyectiles, tres cartuchos calibre 38. Es decir, hoy llegamos a las armas y nada, cárcel, cárcel y río. Después comentábamos con Osvaldo y advertíamos que el PSC probablemente estaba preparando de vuelta algo grande. Jaupet, ¿qué llegó? Sí, en el pabellón denominado Cabralcues, la Policía Nacional, miembros de, primeramente, los que llegaron allí, eran de prevención y seguridad. Anteriormente le decían orden público, ¿verdad? A estos policías de la Dirección de Policía de Concepción, a cargo del comisario principal, Feliciano Martínez, quien es el nuevo director de Policía de Concepción, y acompañado por agentes penitenciarios, realizaron esta requisa, este cateo minucioso, y atención, encontraron aproximadamente 300 dosis de cocaína, entre cocaína y el residuo de cocaína que la gente le conoce como crack, y unas 200 dosis de marihuana. A la pinta. Pero ahí no termina la cosa. También se encontraron celulares, y con sus respectivos accesorios, es decir, cargador, batería, también se encontraron cuchillos, bombillas, en fin, un montón de, una agenda también se encontró, y bueno, es decir que hoy que llegamos hoy a la droga en el penal de Concepción, y evidentemente que hay una gran complicidad de los agentes penitenciarios para que esto se produzca. Pero Aldo, toda la droga que se encontró, es más de lo que habitualmente incluso se encuentra en lugares de distribución, de microtráfico, en Asunción, por ejemplo. Sí, y este ya está todito preparado, Iván, y de mojín, comúnmente, como se le dice, moñito, ya preparamos prácticamente ya para su distribución, es más, quizás ya se ha distribuido, en días anteriores a esta requisa. Es decir, que es esta hora, código. Desde Pedro Juan Caballero, nos dicen, por ejemplo, Aldo, requisan, encuentra de todo, y nunca hay un responsable, a solo efecto de cobrar nuevamente. Y el tema es que es difícil de saber, ¿verdad? Evidentemente, que hay complicidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay que decir que el escáner, el que está ahí en el acceso principal de la penitenciaria, no funciona. Al menos eso había dicho el viceministro de Justicia, el 14 de septiembre último. Que ya no funciona. Pero cuando alguien va a entrar allí, cuando uno va de visita, por ejemplo, sí o sí, el viceministro de Justicia, puedo ir para entender. Y Catucuá, alguna gente que se da de visita, puede ser que lleve. Pero, ¿quién controla? Son los agentes penitenciarios. Tanto masculinos como femeninos. Entonces, también allí puede ser que haya complicidad. No necesariamente que ellos estén metiendo, sino que también, oye, molente, junico, hija, vellante, va a ser la gente en la mercadería. Sí, porque este, esto, no sé, fácilmente ha de ser el equivalente a unos 300, 400 gramos de cocaína por ahí. Casi medio, pam, lo oye, fraccionado. Balanza de precisión también dijiste. Quiere decir que, ah, fuera un PPT, o sea, ahí dentro de la cárcel están haciendo el fraccionamiento de la droga. Y lo que se presume con esto es que, así como estás diciendo, llegan los panes de la droga, o sea, en panes llegan ahí, la droga al llegar a la penitenciaría, a los pepes mismos, a los pepes mismos, a los pepes, o a los pepes, o a los pepes, a los pepes, o a los pepes, o a los pepes. En la cárcel de Concepción, que está ubicada a 5 kilómetros al este, del centro urbano de la capital del primer departamento. Bueno, Aldo, te liberamos para que te vayas a tirar al río. No, ya salí, acabo de llegar de ahí. Ah, bueno. Sí. Está bien, está bien. Sí, ya. Aldo Rojas, Caruso, muchas gracias. Gracias. Gracias.